Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón Bendiciones y bienvenido a este su canal Liga Mayores Resport versión podcast Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Bueno mi gente, Juan Soto ha sido noticia toda esta temporada Y es que Soto ha tenido un año complicado en la Grandes Ligas No solamente ha visto su producción ofensiva bajar en términos generales No pudiendo sostener los altos estándares que él mismo se había impuesto en la primera cuatro campañas de su carrera Sino que ha tenido que lidiar con un número importante de críticas y cuestionamientos Como resultado de decisiones profesionales que él ha tomado Ninguna ha tenido más impacto que rechazar la oferta de extensión contratual Que le hicieron los nacionales de Washington antes del inicio de la campaña 2022 La cual ascendía según admitió el propio pelotero a más de 400 millones de dólares Al no aceptarla, la relación con el equipo se fracturó de inmediato Y eso empujó a que fuese eventualmente cambiado hacia los paredes de San Diego Donde no ha podido ser el mismo bateador Mucho es lo que se ha señalado sobre si Soto debió o no aceptar la oferta O si sus resultados actuales son consecuencias directas de haber rechazado esa cantidad de dinero Pero únicamente el pelotero dominicano sabe lo que está pasando profesional y personalmente en este momento Y Soto compartió un poco más de la experiencia en una entrevista Y esto fue lo que dijo Juan Soto No, yo estoy trabajando mi mecánica, estoy trabajando todo lo que puedo hacer para poder salir hacia adelante Seguí tratando y tratando de encontrar mi punto donde yo estaba en el 2021, 2020 Ese punto de nuevo, yo creo que tarde o temprano lo contaré Al escuchar las declaraciones del dominicano Juan Soto Quiero que me dejes en los comentarios qué opinas hay respecto Mientras yo leo algunos comentarios que dejaron los dominicanos Wazo Brazoban comentó lo siguiente etiquetando a Jan Sepúho Lo dije, no es un snub, algo en su mecánica no está bien desde hace dos años Era el mejor bateador del béisbol Dice Wazo Brazoban que Soto sí era el mejor bateador del béisbol Aquí hay uno que dice se le nota la presión que tiene Al parecer este fanático dice que Soto tiene una presión Pero en mi opinión personal creo que Soto está jugando muy pensativo Y está esperando mucho picheo y se le ha ido un poco su confianza Aquí hay otro que dice lo siguiente Líder cada vez que él deja pasar el lanzamiento tan cerca de la zona Hasta cuando tiene dos strikes Uno se pregunta qué es lo que pasa Pero todos esperamos que vuelva Al parecer este fanático dice que Soto no está haciendo swing A los lanzamientos de strikes y lo está dejando pasar Y dice que todos esperan que vuelva Al parecer los dominicanos quieren que Juan Soto regrese con su bateo Déjame en los comentarios qué tú opinas Aquí hay uno que dice la ambición de los 500 millones Bueno comenten ustedes ahí debajo Aquí hay otro que dice lo siguiente La presión no es fácil que lleva Pero se va a salir adelante El talento está ahí Déjame en los comentarios qué opinas De estas declaraciones del dominicano Juan Soto Y no olvides suscribirte a este canal Donde hacemos clic de la noticia más importante Bendiciones Gracias a todos No 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 Gracias por ver el video.